bienvenidos héroes del movimiento a un nuevo vídeo de ejercicio en casa en el vídeo de hoy os traigo cómo montar un gimnasio en casa el primer paso es que necesito vale yo lo entiendo hay mucha gente que me contacta oye fran no tengo tiempo para ir al gimnasio tengo niños pequeños y me encantaría disponer de 45 horas a la semana pero no hay manera cómo puedo hacer para montarlo en casa para montarme un gimnasio en casa pues de eso es de lo que va este vídeo quédate que comenzamos bien perfecto una vez has decidido has puesto en una balanza hay posibilidad de entrenar fuera de casa yo mi recomendación siempre va a ser que si tienes la opción de ir a un centro de entrenamiento hazlo me vas a decir bueno es que tú tienes un conflicto de intereses porque tú tienes centros deportivos sí pero más allá de eso a lo largo de mi carrera me he encontrado a mucha gente que quiere entrenar en casa y que luego no no es capaz de conseguirlo vale porque muchas veces como digo también con los gimnasios generalistas cuando tienes la opción de ir cuando quieras también tienes la opción de no ir entonces cuando tienes al gimnasio en casa también tienes la opción de no usarlo entonces al final que necesitas para entrenar en casa necesitas una máquina de remo necesitas elásticos necesitas un fútbol necesitas una pesa rusa barra y discos mancuernas una bicicleta que es exactamente lo que necesitas antes de decidirte por qué material es el que quieres ponerte en casa tienes que hacerte al menos tres preguntas la primera es tienes espacio puede parecer menor pero dispones de al menos una habitación libre o un huequito en una habitación en la que poder instalarte porque no es lo mismo comprarte cuatro elásticos y utilizarlos en un rincón del comedor a comprarte una máquina de remo cuando la tumbas mide un metro cincuenta o metro sesenta claro necesitas tener espacio primero para guardarla y después para utilizarla no es real no es factible estar remando en casa sobre todo con una máquina de aire como ésta mientras sus hijos están viendo los dibujos o tu mujer está viendo la novela o tú estás viendo el programa que quieras en la tele no es factible porque es una máquina que hace mucho ruido que ocupa mucho espacio y que no va a dejar vivir a los demás entonces si no tienes al menos dos metros cuadrados plantéate qué material vas a poder comprar esa la primera pregunta la segunda pregunta es tienes tiempo pero tienes tiempo real y al final el tener tiempo seguro que tienes ahora vas a querer renunciar o quitarle tiempo a otras cosas para dedicárselo a esto esta es la pregunta la pregunta clave todo el mundo dice que todo el mundo decimos que no tenemos tiempo pero le dedicamos un montón de horas al cabo del día a las redes sociales estás dispuesto o dispuesta a renunciar ese tiempo que pasas con las redes sociales en el bar o trabajando extra estás dispuesto a quitarle ese tiempo para dedicarlo al ejercicio porque si no es así te vuelvo a repetir te puedes comprar el mejor gimnasio del mundo que te garantizo que no lo vas a utilizar vale y luego tercera pregunta tienes la suficiente voluntad para hacerlo es decir hay mucha gente que yo lo he visto que les da igual que material tengan siempre cuando tengan ganas entonces al final no es que material tiene sino que eres capaz de hacer con ese material entonces eres una persona que te le trabaja o que trabaja por objetivos si tienes este tipo de personalidad o este tipo de compromiso es bastante probable que seas capaz de hacerlo de manera exitosa ahora si eres una persona que se despista con facilidad que necesita un refuerzo continuo que necesita dar explicaciones a alguien probablemente montarte el gimnasio en casa no sea no sea lo más adecuado porque seguramente no lo utilizarás entonces ya hablando en concreto de qué necesitas para montarte un gimnasio en casa lo primero de todo es construir poco a poco yo mi sugerencia es que empieces con los materiales más versátiles y más económicos y que menos y que menos espacio utilizan como por ejemplo para mí elásticos los elásticos es un material fundamental de hecho si sucede por el canal vais a ver que tenemos un montón de vídeos hablando de ejercicios con este material por qué porque esto no pesa si yo lo si yo lo quiero guardar me lo puedo meter casi en la cartera del dinero vale no responde a la gravedad yo puedo utilizar el elástico para por ejemplo si yo lo vuelvo aquí voy a hacer fuerza tirando hacia abajo pero si me lo engancho en el pie puedo hacer fuerza empujando hacia arriba o si lo engancho en la pared puedo hacer fuerza para traccionar o para empujar cuantos más elásticos sume más resistencia me ofrece entonces todo ese tipo de adaptaciones son muy muy aconsejables y se pueden trabajar todos los grupos musculares absolutamente todos los grupos musculares con los elásticos por lo tanto no es que material tienes es el uso que haces por ejemplo si te encanta salir los fines de semana de bici de bici todo aquel que sale con la bici sabe que el ejercicio cardiovascular en bicicleta requiere de muchas horas entonces comprarme una bici puede ser un buen recurso vale yo entreno en casa una hora hora y media un par de días a la semana y el fin de semana ya me pegó el tute outdoor fuera de casa ahora me encanta el spinning en el gimnasio si te encanta el spinning en el gimnasio es muy probable que si te llevas esa bicicleta a casa es muy probable que no la utilices porque lo mágico que tiene el spinning no es sólo la música es el volumen es estar con otras personas es estar pues en un momento que si gritas que si cantas eso seguramente en tu casa a lo mejor no lo vas a hacer o si si eres una persona que eres más bien solitaria que no te gusta que te vean sudar y tal pues la bicicleta puede ser un buen un buen recurso yo siempre para las máquinas de cardio siempre os voy a recomendar que primero 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 las probéis en el gimnasio me da igual que sea la máquina de la bicicleta me da igual que sea la máquina de remo que sabéis que en nuestro canal tenemos un montón de vídeos hablando sobre el remo de un dauro si no habéis visto pulsar por aquí arriba tenemos también ejercicios rutinas con las pesas rusas si hay un material en esta vida que es que es duradero es este las pesas rusas esto es incombustible ahora hace falta saber utilizarlas sirve para todo sí pero hay ciertos grupos musculares pues que si utilizamos las pesas rusas como se tienen que utilizar pues se dejan de se dejan de ejercitar por ejemplo ejercicios de bíceps y de espalda al ser un material que se suele llevar desde el suelo hacia el techo pues sí puedo hacer un remo y puedo hacer un culbíceps pero no es el uso ordinario de las pesas rusas por lo tanto antes de decidirte por comparte pesas rusas yo me iría por una barra y discos que sí que me permiten hacer tanto ejercicios globales como ejercicios analíticos si no sabes de lo que estoy hablando pulsa por aquí arriba para ver nuestro vídeo sobre ejercicios globales y analíticos entonces yo mi recomendación básica es para montar mi gimnasio en casa primero elásticos después barra y discos porque puedes trabajar todos los grupos musculares puedes ir aumentando la carga paulatinamente eso a nivel de acondicionamiento cardiovascular neuromuscular o de fuerza a nivel cardiovascular pues una máquina de remo una bicicleta una cinta de correr un step al final tenéis que construir poco a poco empezar primero con los elásticos si ves que le coges el gusto y que realmente eres capaz de mantener esa rutina dos o tres veces a la semana entonces intenta con la barra y los discos porque los elásticos tienen inconveniente y es que no tienen fase excéntrica por lo tanto la rotura de fibras es más lenta es más difícil y por tanto muchas veces las adaptaciones de fuerza son más lentas con esto que con un material por ejemplo gravitatorio que responde a la gravedad como las barras y los discos o mancuernas también hay mancuernas y en lugar de una grande quieres coger mancuernas el problema que tienen las mancuernas es que estas son de tres kilos si quisiera más peso tendría que coger una de cuatro una de cinco pero también desmontables que tienen la barra y lo colocamos los discos como como en la barra está pero más chiquitinas vale yo las mancuernas desmontables o la barra y los discos es mi segunda recomendación primero son los elásticos y después es el equipamiento con con peso y la tercera recomendación es una máquina de entrenamiento cardiovascular si no quieres la máquina yo para mí la opción más sencilla salir a correr pero si tienes problemas de rodillas problemas de espaldas entonces tenemos que irnos a una máquina para que la que te apetezca sobre todo si vas a comprar la de remo porque la de ciclo indoor la técnica es un poco más automática y más sencilla pero la de remo es complicada entonces asegúrate que te gusta la actividad y que sabes remar de manera eficiente y por último lo más importante de todo es que tengas un programa tener un programa ya te lo he dicho lo importante no es el material es que haces con ese material fijaros hay mucha gente que me escribe fran con una coma puedo perder peso solo por comprar tela no ahora si coges la comba y te construyes una rutina entonces sí claro vamos a pensar qué puedo hacer con una comba pues saltar saltar con los dos pies saltar con un tiro con el otro vale dicho así suena a hacer prácticamente nada pero si yo te digo mira vamos a hacer un calentamiento de tres minutos vas a hacer ejercicios de movilidad utilizando la comba vale entonces movilizo los hombros movilice las caderas movilizo la espalda tres minutos después de eso vamos a hacer una breve subida de pulsaciones en la que vas a utilizar la comba utilizando un salto entre un saltito chiquitín entre pase de cuerda y pase de cuerda y después vamos a hacer una parte principal de 10 minutos el primer minuto salto simple el segundo salto doble el tercero salto simple luego dos minutos salto doble me lo invento vale pero si tú tienes un plan no es ostras estoy sentado de cara al ordenador teletrabajando o llego de casa de trabajar vale cojo la comba y hoy qué hago claro si tienes que plantearte qué vas a hacer la gran mayoría de días no lo vas a hacer ahora si tú ya tienes un plan estructurado tú lo único que tienes que hacer es ponerte el plan delante y seguirlo nuestro cerebro es vago y está programado para hacer para trabajar lo menos posible consumir la menor cantidad de energía posible por lo tanto tenemos que poner ponerlos ponernos lo muy fácil cuando llegues a casa si es que vienes de trabajar decir me pongo el crono y tengo 30 minutos os he puesto el ejemplo de la cuerda pero me debe igual con los elásticos vale pues voy a hacer una rutina que voy a trabajar todo el cuerpo tengo que hacer sentadillas remo un press flexiones y cuando termine con todo eso en 10 minutos me voy a correr otros 10 no has tenido que pensar nada porque ya lo tienes hecho como lo tienes programado tú haces lo que te han mandado en este caso tu cerebro va a hacer lo que le has mandado tú te anotas en una agenda pues mañana tengo que ir a comprar tengo que ir a recoger a los niños tengo que mandar no sé qué informe tengo que hacer no sé qué y llevar el coche al taller tú todo eso te lo agendas como está agendado no te tienes que levantar por la mañana y pensar hoy que tengo que hacer no porque tú ya sabes para todas las tareas del día con el entrenamiento es exactamente igual si no quieres hacerlo tú o no sabes pide consejo pide ayuda vale escribe un comentario frank necesito una rutina y hablemos por privado no es algo tan caro ni tan inasumible como para no poder obtenerlo luego existe mucho más material cuerdas de batalla escaleras de agilidad conos existe mucho material pero al final tú te estás montando un gimnasio para tu casa y no el polideportivo del pueblo por lo tanto no hace falta que te gastes cinco mil euros he hablado con distribuidores de maquinaria fitness que me ha llamado ya para que tengo un remo aquí si te interesa esto de uy pero y como que tienes un remo no es que tengo un cliente que se ha montado un gimnasio con una multifuncional una cinta de correr una bicicleta la máquina de remo y no sé qué más y claro que la máquina de remo que no la utiliza claro al final llega un punto en el que hay que comprar con cabeza evidentemente el que te vende el material siempre te va a decir que compres cuanto más mejor y que cuanta más variedad tengas mejor y si soy de la misma opinión pero te vuelvo a repetir no lo importante no es el material lo importante es qué haces con el material espero que te haya quedado claro cualquier duda déjame un comentario por aquí debajo te leo siempre contestó lo más rápido que puedo darle a suscribir a la campanita para que te lleguen todos nuestros vídeos tienes el botoncito de super thanks para ayudarnos a seguir creciendo el canal y ahora que viene el buen tiempo no lo dudes monta del gimnasio en casa si cumples con los tres criterios que te comentaba al principio nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima héroes del movimiento